El Adviento Celebramos el lunes de la primera semana de Adviento. El Adviento es un tiempo privilegiado para los cristianos, ya que nos invita a recordar el pasado, nos invita a vivir el presente y a preparar el futuro. En el Evangelio de este lunes de la primera semana de Adviento leemos el Evangelio de San Mateo. Un oficial pagano de las fuerzas de ocupación muestra con su aptitud humilde que ha comprendido el poder de Jesús. Jesús, al alabar la fe de este hombre pagano, critica indirectamente las miras poco universales de sus oyentes y la visión de un mesianismo excluyente y político. Jesús nos recordará que vendrán muchos de Oriente y de Occidente y ocuparán un lugar en el banquete del reino. Oh, Señor Jesús, Tú has dado comienzo a una obra que hay que continuar, la construcción del reino de Dios. Tú recorrías todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Oh, Señor, manda operarios y trabajadores a Tu mies para que colaboren contigo en la construcción de este mundo según los criterios del Padre Eterno. Amén. 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 Amén.